Falleció a los 82 años de edad el presidente de la Organización Deportiva Panamericana y propietario de varias cadenas de medios de comunicación, Mario Vázquez Raña, debido a diversos problemas de salud que lo mantenían constantemente hospitalizado desde el año 2003. El Comité Olímpico Mexicano lamentó la muerte del exdirectivo y publicó un mensaje en redes sociales en el que señala que la familia olímpica lamenta con profundo pesar el deceso de don Mario Vázquez Raña, pilar del olimpismo en nuestro país. Vázquez Raña llegó al frente del Comité Olímpico Internacional y a la presidencia de la ODEPA desde el año 1975. Hijo de inmigrantes españoles que llegaron a nuestro país en los años 20, trabajó durante varias décadas con su padre en un pequeño almacén que, tras tomar la dirección de este, lo convirtió en la empresa Almacenes Hermanos Vázquez. Vázquez Raña dejó la dirección de su empresa familiar, que parece entonces ya era un gran emporio, para trabajar de manera cercana con varios personajes políticos de alto nivel con quienes se le vinculó a lo largo de los años. Gracias a estas relaciones, pudo concretar la consolidación de la Organización Editorial Mexicana, la OEM, de la que tomó las riendas en el año 1976 y que actualmente cuenta con más de 70 diarios, varias estaciones de radio y agencias noticiosas. Esta adquisición la hizo gracias a sus vínculos con Luis Echeverría, quien durante su tiempo como presidente de la República ayudó a que esta empresa, que inicialmente contaba con 36 periódicos, creciera a pasos agigantados con la intención de contar con un peso político mediático amplio cuando terminara su mandato. Este vínculo hacia el Partido Revolucionario Institucional se volvió a demostrar durante la campaña electoral del año 2012, cuando ordenó que todos los diarios con los que cuenta su empresa, entre los que están El Esto, El Sol de México y la prensa, mostraran en su portada la foto del entonces candidato Enrique Peña Nieto como un triunfador con el encabezado que decía, éxito de Peña Nieto tras intento orquestado de boicot. Esto tras una visita a la Universidad Ibero, en donde los estudiantes increparon a la hora mandatario nacional, a quien además lo acusaron de haber huido del recinto donde se encontraría con los alumnos. En el contexto local, Mario Vázquez Raña fue pieza clave para que el gobierno de Jalisco, que entonces era encabezado por Emilio González Márquez, tomara algunas decisiones en cuanto a los espacios y los contratos para la realización de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. La muerte de Mario Vázquez Raña, además de ser confirmada en la cuenta de Twitter del Comité Olímpico Mexicano, también fue mencionada en las redes sociales de varios mandatarios de diferentes niveles de gobierno, como el titular del Ejecutivo jalisciense, Aristóteles Sandoval, quien publicó Descanse en paz, don Mario Vázquez Raña, quien deja un gran legado y compromiso con el deporte mexicano. Mis condolencias a su familia. Con información de Jesús Sánchez y Aníbal Vivar, Señal Informativa.